Bueno, estamos con Jackie Pan, CEO y fundador de Lambot, que es uno de los cracks del mundo de los chatbots con experiencias conversacionales y demás, y nos va a encontrar un poquito tanto de Lambot como la relación con el mundo no-code. Lo primero, Jackie, ¿qué es Lambot y cuál es su relación con el mundo del no-code? Buena pregunta. Pues justo te iba a decir que Lambot es mucho más que chatbot, ¿no? De hecho, con el nuevo lanzamiento que hemos hecho, estamos empujando para posicionarnos en el concepto de conversational apps, que son como aplicaciones que tienen una interfaz conversacional, pero que te permite gestionar interacciones con usuarios mucho más avanzadas que un mero chatbot puede. ¿Y cuál es nuestra relación con no-code, no? Pues muy fácil. Lambots, ¿vale? Te permite, ¿no? Crear una experiencia, pues conversacional, ¿vale? Sin ningún conocimiento técnico, pues para que cualquier persona sea capaz de automatizar este tipo de interacciones, ¿no? ¿Vale? Nosotros hemos visto muchas soluciones en el mercado, pues que hasta la fecha son muy dependientes de desarrolladores, ¿vale? Y lo que queremos hacer es democratizar, ¿no? Un poco esa experiencia de creación de conversaciones. Mola. De hecho, lo democratizáis tanto es que, al menos hasta hace poco que lo tengo en la cabeza en la web, cuando bajabas un poco, llevas un punto y decías, oye, si quieres montar un chat de WhatsApp, te vas por aquí y vas por un canal. O sea, encauzabas muchísimo incluso a la gente para llevarlos a un caso de uso concreto donde prácticamente sin hacer nada ya tenían o el chatbot de Facebook o el de WhatsApp o el que fuera, listo, pero sin necesidad de programar. ¿Estáis siempre pensando en cómo, en ese caso de uso final o cómo lo planteáis? Sí, yo creo que la clave, ¿vale? En el mundo de las soluciones no-codes y la verdad en general para todas las soluciones SaaS es ayudar a que el cliente entienda la propuesta a valor de tu producto enseguida, ¿no? La, digamos, la ventaja, pero a la vez un poco la desventaja de Lampwatch es que es una herramienta súper flexible y que permite muchos casos de uso diferentes. Por lo tanto, nosotros desde el primer minuto, ¿vale? Tenemos que, pues, ayudar a que el cliente aterrice en el caso de uso inicial que le interese, ¿vale? Puede ser, pues, por ejemplo, ¿no? Una, crean un bot para su landing page para captar leads, ¿no? Pues eso puede ser un caso de uso súper sencillo, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Pues enganchale, ¿no? Para que vea toda la, digamos, variedad de posibilidades que pueda tener dentro del producto, ¿vale? Por eso solemos, ¿no? Usar Lampwatch como, ¿no? La propia herramienta de Lampwatch para hacer una experiencia de onboarding al usuario de manera que, pues, le llevamos mucho de la mano y que le vamos enseñando, ¿no? Oye, ¿qué caso de uso quieres hacer? ¿Qué nivel de experiencia tienes? Dependiendo de eso, le vamos recomendando, pues, tutoriales, plantillas y fuente de información con el que le va a ayudar a montar el bot para su caso de uso. Mola mucho cómo lo planteáis. Oye, ¿y qué aceptación estáis teniendo a nivel nacional e internacional? Aceptación a nivel de usuarios, ¿no? Me imagino. Pues la verdad es que estamos teniendo bastante un buen nivel de aceptación en este sentido, ¿vale? Nosotros a día de hoy, ¿no? Contamos con 50.000 empresas que se han registrado en la plataforma y lo están usando a nivel tanto nacional como internacional. Yo te diría, estamos teniendo, pues, quizá más acogida a nivel internacional simplemente porque desde el primer minuto hemos posicionado la plataforma como una herramienta, pues, más global, ¿no? ¿Vale? Para que te hagas una idea. Hasta la fecha aún no tenemos la plataforma en otro idioma que no sea inglés, ¿sabes? Y todo el contenido, todas las configuraciones en la plataforma se hacen en inglés, ¿no? A veces es muy raro que la gente nos vean como una empresa española porque dicen, hostia, ¿y por qué no habláis, no tenéis nada en español, ¿no? ¿Sabes? Es un reto que tenemos que resolver en algún momento. Bueno, pero por ahora tiene sentido, ¿no? ¿Queréis, tenéis un mercado potencial que es el mundo? ¿Por qué limitarte a España? Primero vas a por el mundo y luego ya se hace falta focalizarse en países, ¿no? Tienes... Exacto, exacto. Sobre todo porque cuando empezamos vimos que España, la demanda de soluciones, de bots y tal, es aún pequeño, ¿vale? Y no tiene sentido solo quedarnos en España, ¿no? Además, dijimos, oye, tenemos solo una bala, ¿vale? Porque, bueno, esto venía de una historia muy larga, ¿no? No cuento aquí, ¿vale? Pero que solo teníamos una bala, hay que hacer una cosa y hacerla muy bien. Pues la decidimos, lo lanzamos y, bueno, resulta que lo petamos con eso, ¿vale? Y es lo que nos ha permitido seguir creciendo hasta aquí. Oye, comentabas al principio que en vuestro último lanzamiento, que justo además lo acabáis de lanzar cuando estábamos grabando hace pocos días, decís prácticamente adiós al concepto de los chatbots, pero decís hola, ¿no? Al concepto que nos has dicho de las apps conversacionales. Quería profundizar un poco más en este cambio y esto yo creo que os acerca todavía más al mundo del no-code, ¿no? Nos acerca todavía más a diseñar cosas que nos requieren código. Sí, digamos, en el mundo del no-code, ¿vale? Hay, digamos, varias grandes categorías, ¿no? ¿Vale? Está la categoría, por ejemplo, de interfaz, ¿no? De usuario, ¿vale? Lo que la gente ve, ¿no? Y ahí, pues, hay herramientas muy bien posicionadas como Webflow, ¿vale? Como el propio Babel, también es una herramienta súper potente, ¿no? Y luego están las herramientas de backend, va diciendo la parte de backend, ¿no? Con herramientas como Edtable, ¿vale? Y luego hay, pues, algunas soluciones, ¿vale? Que, de alguna forma, conectan entre ellos, ¿vale? Lo que es front con back, ¿no? ¿Vale? Y lo que hace Lambot dentro de ese gran, digamos, aspecto, ¿vale? Es sentar mucho en la categoría, ¿no? De communication automation. Es decir, ¿vale? Todo lo que conlleva, ¿no? Una interacción, ¿vale? Bilateral con el usuario y que pase, ¿no? Por canales de comunicación. Puede ser, pues, el chat en tu web, puede ser en WhatsApp, puede ser en Messenger. Donde ocurra una conversación, ahí es donde nosotros le ayudamos, ¿no? Con nuestra herramienta, ¿vale? Y además de una manera automatizada. Mola. Además, en este último lanzamiento habéis llevado como el concepto del no-code a un siguiente nivel, porque habéis desarrollado un juego por encima, ¿no? Que creo que con Tom Cosman de MakerPad y que lo habéis llamado el apocalipsis del no-code. Cuéntanos de qué bastes, o sea, cómo lo habéis planteado y qué buscabais haciendo esto. Vale. Es una curiosa, una historia también muy larga, pero voy a tratar de simplificar, ¿no? ¿Vale? Todo empezó cuando llegó COVID, ¿vale? Y todo el mundo se quedó en casa y estamos en remoto y tal. Y un día, ¿vale? Nuestro director de producto, ¿no? Fernando Guirao, dijo, oye, vamos a hacer algo de team building y que la gente nos relacionamos, ¿no? ¿Vale? Pues creó la primera versión del juego, ¿vale? O sea, que diseñó un juego en formato de escape room virtual, ¿vale? Con Lambot, ¿no? Y empezamos a probar y, vamos, todos nos quedamos flipados de lo potente que podía llegar en Lambot, ¿no? Y se nos ocurrió la idea de, oye, ¿qué pasa si hacemos un lanzamiento de producto, ¿vale? Con un juego, ¿no? Que además es que a nosotros nos flipó esa versión, ¿vale? Pues empezamos a darle vuelta y dijimos, oye, pues tiene mucho sentido vincularlo con no-code porque justo todo lo que hay alrededor de no-code es esa flexibilidad y la potencia que puedes llegar a tener la herramienta sin conocimiento avanzado, ¿no? De tecnología. Pues entonces empezamos a ver y ahí, ¿vale? Llegamos a tener una conversación con varias personas del mundo de no-code, ¿vale? O sea, que no solo hablamos con Makeup App, sino que hablé con gente de Edtable, ¿vale? Con gente de Bubble, Webflow, o sea que con los players principales, ¿no? Digamos, ¿vale? Y los de no-code son los que más, de alguna forma, al final resulta que encaja mejor, ¿no? Porque al final ellos son los que también más mueven el concepto de no-code y son como los evangelizadores iniciales. Y la persona, Tom Osman, ¿vale? Es quien le encanta, ¿no? Hacer este tipo de como rollo showman y aparecer en vídeos actuando, ¿sabes? Le mola muchísimo a él. Entonces dijimos, oye, vamos a hacerlo con él, ¿vale? Le pedimos que grabe un vídeo, luego lo montamos todo dentro del Lambots para que sea una experiencia muy integrada y con eso pues lanzamos, ¿no? La historia, ¿vale? La verdad, ¿vale? Al final, ¿no? Se medio viralizó en Twitter. Creo que llegaron a tener como 200 retuits o cosas así. Una barbaridad, ¿sabes? Y lo que no sé, ¿vale? Es si fue por el hecho del juego en sí o por el hecho de que Tom Osman estaba en el juego, ¿no? Pero a la gente le mola, ¿no? Hay un montón de usuarios que nos venía a nosotros que dice que, vamos, nunca ha visto, ¿vale? Un lanzamiento, ¿no? Hecho con un juego, ¿sabes? Que está diseñado con el producto, ¿sabes? Como que estás haciendo algo con tu propio producto y lo lanzas, ¿no? Y eso mola mucho a la gente. Es casi como transmitir tu propuesta de valor de verdad, ¿no? Es decir, no te digo que con esto puedes hacer lo que quieras sino que realmente te estoy enseñando. Puedes hacer un juego sin echar una línea de código. Utilizando mi propio producto. Tangibilizas todo perfectamente. Es que es la clave, ¿no? O sea, que en inglés es Do not tell, show, ¿no? O sea, que no le digas sino que le enseñes cómo se hace. Bueno, mucho. Con esto habéis conseguido además el producto de la semana en Produhand, ¿no? ¿Qué tal ha sido la aceptación de este nuevo lanzamiento? Exacto. O sea, que a nivel un poco de acogida, ¿vale? Nosotros al final sacamos como 1.500 upvotes, ¿vale? Como en la primera semana, que es algo que nunca lo hicimos. O sea, que el lanzamiento que más éxito hemos tenido hasta la fecha fue el primero de todo. Y creo que ahí llegamos a tener como 1.000 upvotes después de la primera semana. También es verdad que ahora la comunidad de Produhand es mucho más grande. O sea, que hay mucha más gente usándolo que hace como 2 o 3 años, ¿no? Entonces ahí está bien. Y luego el juego en sí, pues tuvimos como 2.000, 3.000 jugadores, ¿no? Que estaban ahí probando. Y eso, pues la mayoría de ellos, ¿vale? Después de probar el juego, se han ido a registrar en la plataforma. Y eso, pues son nuevos leads que nos estamos capturando para que se convierta en un cliente en un momento, ¿no? Y ya, para ir acabando, te quiero hacer dos preguntitas. Una de ellas es, ¿cómo ves tú que tienes una visión tanto de España como del mercado internacional? Porque estáis mucho mirando afuera. ¿Cómo ves el mercado no-code a nivel internacional? ¿Y cuál es la diferencia con España? Buena pregunta. Yo creo que el mercado no-code en general, ¿vale? Está aún, digamos, en la fase inicial, ¿no? ¿Vale? Hay todavía mucha gente que ni siquiera sabe, ¿no? De lo que va. Y los que saben, pues son todavía muy early adopters y que no son como el pepe de la calle, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Vale? Para que eso de verdad llegue al mainstream, ¿vale? Yo creo que hay que todavía evangelizar mucho el concepto y que la gente entienda, ¿vale? Tentada no-code, tampoco quiere decir que sea 100% no-código, ¿no? De hecho, ¿vale? En ningún momento estamos diciendo que queremos como despedir a los desarrolladores y no contar con ellos, ¿no? Sino todo lo contrario. No-code es lo que hace, ¿vale? Que los desarrolladores puedan focalizar su recurso, ¿vale? Su tiempo en cosas que sean mucho más core para la empresa y hay muchos procesos que hasta ahora son muy dependientes de ellos, ¿vale? Y que no-code los simplifica, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver eso o cómo está esto en el mercado más nacional, ¿no? ¿Vale? Yo diría España, en concreto, ¿vale? Por gracia o por desgracia, siempre va un poco por detrás, ¿vale? De las etnestías más globales, ¿no? ¿Vale? En tema de chatbot, por ejemplo, en Estados Unidos empezó en 2017, ¿vale? O 2016, ¿no? Recuerdo perfectamente. Y en España, pues yo creo que incluso el año pasado, ¿vale? No-no-no-no-no. Había gente que no sabe lo que es un chatbot, ¿no? ¿Sabes lo que quiere decir? Sí, entonces yo creo que en cuanto al timing, todavía en España no es un sitio que la gente le suena o hay mucha demanda todavía de no-code, ¿vale? A la mayoría esto le va a sonar como algo muy freaky o muy como muy de fuera, ¿sabes? Yo creo que quizá el año que viene o dentro de un par de años es cuando vamos a empezar a ver más cosas, ¿no? Lo que sí, muchos players, ya se están saliendo muchos players de no-code en España, ¿vale? Y muchos de ellos, pues por lo que te estaba diciendo, ¿no? Como el mercado español está más en fase mucho más early, pues se están orientando más a ofrecer soluciones afuera, ¿no? Los players que más, así, visibilidad tienen a día de hoy, pues por ejemplo Typeform, ¿no? Está claramente posicionando ahí, Lambot también, obviamente. Hay algunas otras soluciones. A Ringu, que son unos amigos míos también muy buenos, ¿no? Pues yo creo que son muchas soluciones buenas que se están empezando a trabajar aquí y pronto veremos mucho más. Ya para acabar, ¿cómo ves tú este mercado dentro de unos añitos? ¿Hacia dónde va el no-code? Yo creo que hasta ahora, ¿vale? Hemos focalizado, o la mayoría de la gente en el sector ha focalizado a, digamos, no codificar, por así decirlo, los procesos más simples, más básicos, ¿vale? Y el siguiente paso es, ¿no? Empezar a entrar en procesos donde hay que usar, ¿no? Digamos, base de datos o cosas relacionadas con servicios. Todo esto que hasta ahora son cosas como puramente técnicos, pues yo estoy seguro que dentro de un tiempo, ¿vale? Cada vez va a haber herramientas que te permiten gestionar todo esto. Pues muchas gracias, Jackie, por todo compartir esta visión del mercado y también enhorabuena por todos los éxitos que estáis consiguiendo con Lambot, que sois un referente ya no solo en España, sino yo creo a nivel mundial, y que lo petéis del todo, que da mucho orgullo tener referentes como vosotros por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros.